... Siguiendo con el proceso de industrialización en España... ...hablaremos hoy del afianzamiento industrial... ...una etapa que se desarrolló durante el primer tercio del siglo XX... ...en el contexto de la implantación en Europa de la segunda revolución industrial... ...el periodo se inicia con los ecos del desastre del 98... ...y concluye con el colapso de la industria... ...como una de las consecuencias de la guerra civil... ...podemos señalar varios factores positivos para nos... ...nuestra economía durante este periodo... ...en primer lugar, una mayor mentalidad emprendedora... ...en segundo lugar, los beneficios de una política arancelaria... ...que protegía la producción nacional... ...de la competencia de productos procedentes del exterior... ...en tercer lugar, las ventajas obtenidas... ...de la neutralidad de España en la primera guerra mundial... ...unas ventajas que se tradujeron fundamentalmente... ...en un incremento de las exportaciones agrícolas e industriales... ...y su relación con el aumento de capitales... ...también cabe destacar en este mismo sentido... ...los beneficios derivados... ...de la repatriación de capitales... ...tras la pérdida de los restos de nuestro imperio colonial... ...sobre todo Cuba y Filipinas... ...fue un estímulo positivo... ...la política de obras públicas desarrollada... ...durante la dictadura de Primo de Rivera... ...especialmente la construcción de carreteras... ...la combinación de todos los aspectos anteriormente expuestos... ...permitió por un lado consolidar sectores... ...con los que se había iniciado nuestra industrialización... ...el textil, la industria química o la sidrometalugia... ...y por otro, convertir Madrid, Barcelona y País Vasco... ...los gérmenes de nuestra industrialización... ...en núcleos industriales consolidados... ...pese a las mejoras logradas en cuanto a productividad... ...el aumento de la demanda interna... ...y la consolidación de un mercado interior... ...la industria siguió arrastrando herencias del pasado... ...como la explotación de nuestros recursos mineros... ...por empresas extranjeras... ...muchas de las cuales abandonaron su actividad... ...con el agotamiento de los mismos... ...la guerra civil... ...frenó en seco un proceso que, con sus sombras... ...se había consolidado... ...sorteando incluso los efectos directos... ...de la crisis de 1929... ...sólo casi dos décadas después de haber acabado el conflicto... ...la industria española consiguió recuperar... ...los niveles de 1935... ...de dichos efectos... ...de la situación... ...durante la posguerra... ...y de las medidas adoptadas por el régimen de Franco... ...para la recuperación industrial... ...hablaremos... ...en el siguiente vídeo... ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.